Vamos a Casa de Gobierno, comienza la conferencia de prensa del Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. ...de la siguiente semana probablemente tengamos información respecto al resultado fiscal primario y financiero del mes de enero, que en forma preliminar arroja un saldo positivo. No obstante lo cual es muy importante remarcar que el déficit fiscal del año 2013 fue equivalente a 22.479 millones de pesos, que es equivalente al 0,8% del Producto Interno Bruto. Y la verdad es que siempre, desde las usinas opositoras, siempre se pretende menoscabar el comportamiento de la situación fiscal del país, tanto en el manual del Fondo Monetario Internacional que tanto utilizan los economistas ortodoxos de la República Argentina, está debidamente identificado el caso de las utilidades del Banco Central de la República Argentina, en virtud de la reforma instituida por la Ley 24.144, vigente en 1992. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos es efectivamente en los últimos años, 7 años en forma consecutiva con resultado fiscal primario positivo, tan solo dos con resultado fiscal negativo, precisamente para atender una estrategia que tiene que ver con la perspectiva de vigorizar la demanda agregada mediante los estímulos al consumo y a la inversión pública, los efectos de sostener y mantener el crecimiento de la economía argentina. Por lo tanto, definitivamente durante los últimos 11 años, 9 han sido de superávit fiscal, y con un resultado ligeramente negativo en los últimos 2 años, y ahora estamos emprendiendo una evaluación desde el punto de vista del resultado fiscal en este primer mes del año que es el mes de enero, y obviamente estamos con un sistema de seguimiento para el mes de febrero. También quiero exponer lo que ha significado para la República Argentina la inauguración que la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, llevó a cabo en el Calafate el día sábado. Precisamente una inversión equivalente a casi 16.000 millones de pesos para mejorar sustancialmente el sistema de interconexión de carácter federal en la República Argentina. Las obras que integran la Patagonia, el norte de Argentina, distintas regiones del país con estos 155 kilómetros de extensión y la estación transformadora del Calafate, constituyen una estrategia de inversión por parte del país precisamente para tener un sistema interconectado eléctrico de carácter federal. Segundo, para garantizar la provisión de energía en una red interconectada. Y tercero, a los efectos de facilitar una oferta energética de buena calidad con sentido de alcance federal. También quiero remarcar que los avances cualitativos que se han experimentado en la reunión técnica intra-Mercosur, Unión Europea, que se llevó a cabo en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, con una delegación obviamente de la República Argentina. Allí se ha avanzado en una oferta común para el tema de servicios, inversiones, también con un salto cualitativo desde el punto de vista de compras gubernamentales y se prevén dos reuniones más, una para el día 7 de marzo en Montevideo, Uruguay, y otra programada inicialmente para el 21 de marzo ya con la contraparte de la Unión Europea, aunque esto no signifique definitivamente poder avanzar en la integración de las propuestas en forma unívoca entre ambas posiciones. Pero sí creo que es muy importante destacar los avances registrados en esta materia. Y por último también quisiera remarcar que así como lo ha destacado la Presidenta de la Nación en su discurso del día sábado, efectivamente la demanda doméstica en materia de turismo receptivo se ha incrementado de un modo sustancial, así como hemos tenido un sistema de resultado negativo durante 13 meses consecutivos hasta el mes de octubre del año 2013 y el crecimiento del 4,4% para el mes de noviembre, esto tiende a incrementarse de un modo sustancial a partir del mes de enero y del mes de febrero. Por lo tanto el turismo receptivo también genera influjo de divisas y obviamente un impacto desde el punto de vista del desenvolvimiento de la actividad económica. Como ustedes saben, nosotros observamos el comportamiento de economías regionales. Muchas de las economías regionales tienen que ver con el desenvolvimiento de la actividad turística, o sea, hotelería, bares, restaurantes y lo que significa en materia de efecto multiplicador del empleo. También desde artículos o producciones regionales de peras, manzanas, pasando por olivos y vino hasta algodón u otro tipo de cultivos de carácter regional. Es decir, hay un significativo incremento de la actividad, también de pedidos de exportaciones y eso genera muy buenas perspectivas desde el punto de vista del resultado de la balanza comercial para el año 2014. Así que quedo a merced de las correspondientes preguntas. Ministro, buen día. Paula Amarucic para Radio del Plata. Preguntarle en qué estado está el acuerdo de los medicamentos, teniendo en cuenta que hoy algunos periódicos encabezaron sus titulares diciendo que el acuerdo no estaba del todo cerrado y que todavía no se han visto los precios en las farmacias retrotraídos al mes de enero. Bueno, oportunamente yo informé respecto a los avances que se habían registrado respecto a múltiples reuniones con la Secretaría de Comercio. La última reunión que hemos tenido nosotros fue precisamente en la Jefatura de Gabinete de Ministros junto al Ministro Axel Kicillof y también el Secretario de Comercio, Augusto Costa. Los laboratorios han planteado un análisis de 18.000 medicamentos y han informado respecto a una evolución de los prácticamente 10.000 precios entre los cuales han clasificado 4.000 con menos del 5% de incremento, 2.000 medicamentos con distintos tipos de variación y en promedio cerca del 9,76%. A su vez también ellos plantearon unilateralmente la provisión de una canasta de medicamentos equivalentes a 600, a 610 productos. Lo que nosotros planteamos como observaciones respecto a la cuestión es la siguiente. Primero, la oferta desde el punto de vista de reducción de precios no está formada por aquellos productos de mayor nivel de demanda relativa. O sea, lo que nosotros le hemos planteado es lo siguiente, que los laboratorios puedan eventualmente establecer mecanismos desde el punto de vista de fijación de precios, pero que no excedan más del 7,5% desde el mes de diciembre del año 2013. Esa es la perspectiva que nosotros le hemos planteado a los laboratorios. En ese sentido, no hay acuerdo en el proceso de negociación y le hemos planteado claramente que las observaciones que hemos formulado está en que los precios que ellos estipulan para casi 10.000 productos no son los productos de mayor demanda relativa. O sea, no nos sirve a nosotros para proteger el ingreso y el poder adquisitivo de las familias que no nos aumenten el precio de aquellos productos que no consumen. Entonces, hemos planteado una discusión técnica en este sentido, planteando una serie de observaciones y lo que yo informé precisamente era lo que se había avanzado en esta materia. Hay 12.000 farmacias también y también nosotros vamos a recibir a la red que forman parte de la distribución de medicamentos, las farmacias, precisamente porque ellos habían manifestado su preocupación desde el punto de vista de la comercialización de medicamentos. Entonces, conclusión es que ellos han planteado un esquema de reducción en la estructura de precios en aquellos medicamentos en que para nosotros no tiene gran nivel de demanda, esta es la observación que le planteamos. En segundo lugar, le propusimos efectivamente retortar los precios con un porcentaje equivalente al 7, 7,5% al mes de diciembre y a partir de ahí establecer un mecanismo de supervisión y fiscalización en el sistema de precios en virtud de la demanda de cada uno de los productos. Y ahí estamos, con un sistema precisamente de negociación. A partir de ahí también nosotros propusimos, y yo lo dije en la misma conferencia, que la Secretaría de Comercio había identificado determinado tipo de medicamentos que efectivamente habían tenido un incremento desmesurado o por sobre cualquier tipo de lógica, y a su vez le hemos manifestado muy enfáticamente a los laboratorios respecto a las decisiones unilaterales durante el mes de diciembre y enero sin notificar debidamente a la Secretaría de Comercio, atento a que se trata de un producto sensible. Cuando uno analiza el índice de precios al consumidor de carácter federal, que dio un 3,7%, uno observa que entre los precios que más aumentaron está precisamente el de medicamentos, productos medicinales con más del 5%. Entonces, ahí nosotros estamos focalizando la atención porque son productos de carácter sensible. ¿Por qué el Estado interviene, regula y promueve la fiscalización de estos bienes que se consideran sensibles? Porque son aquellos que forman parte de la canasta básica y esencial de las familias argentinas, o sea, todo lo que significa alimentos, bebidas, homenajes y obviamente medicamentos. Entonces, por eso es una cuestión compleja, difícil, y nosotros defendemos claramente al consumidor y obviamente a aquellos quienes tienen que adquirir estos precios. de los precios. Mire, nosotros hemos propuesto a través de las múltiples reuniones un entendimiento y el entendimiento que le hemos planteado a los laboratorios que estuvieron representados todos los laboratorios nacionales y extranjeros, le hemos propuesto una estrategia que es la siguiente. Primero, retrotraer los precios al mes de diciembre con este nivel de autorización y después fijar un nivel de precios hacia el futuro, en virtud de la sensibilidad y del impacto que esto tiene para el consumidor. Y de la misma manera que lo estamos haciendo con supermercados, con comerciantes, con industriales, con proveedores de insumos difundidos, con todos, creemos que el gran desafío de la sociedad argentina es poner de manifiesto lo que significa la importancia relativa a defender sus ingresos. El Estado, el gobierno, no les aumenta el precio a las familias ni a los consumidores, el que les aumenta unilateralmente los precios a los consumidores son los comerciantes, los industriales, los proveedores. ¿Por qué? Porque tienen una pretendida maximización de sus ingresos y no les importa absolutamente nada respecto al consumidor. Y todos estos mecanismos que tienen que ver con la política monetaria expansiva o con el gasto público o con lo que permanentemente repiten desde las usinas opositoras, en definitiva no tiene absolutamente nada que ver con los números macroeconómicos y los indicadores en forma directa. Acá hay una responsabilidad y la responsabilidad directa es de los comerciantes, los industriales y los supermercados que remarcan de una manera alevosa. Si uno compara muchas veces un bien comercializado en el mercado central o en otros lugares del país, y muchas veces las cadenas provinciales tienen menores precios que las grandes cadenas, por una razón muy sencilla, porque ellos pretenden maximizar a expensas del consumidor. Y ese es el rol que tiene que tener el Estado. Nosotros, desde el gobierno, en la conducción del Estado vamos a defender a los consumidores y queremos que los consumidores nos ayuden a defenderlo. Ministro, Pedro Noel Romero de AN Digital, Agencia de Noticias. Primero preguntarle si nos puede precisar algún lineamiento general de esta apelación que va a presentar la Argentina ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en Nueva York en esta jornada, si se conoce alguna letra o la estrategia del gobierno nacional. Y en segundo término preguntarle por el tema del aborto que no fue incluido en el Código Penal, si se va a habilitar, como sucedió con matrimonio igualitario, o con la ley de medios, el sistema de audiencias públicas desde iniciativa del Poder Ejecutivo, o va a dejar que sea el Congreso el ámbito para esas audiencias para definir de una vez por todas un tema como es la despenalización del aborto. Bueno, respecto al tema del tratamiento del juicio ante la Corte Suprema de Estados Unidos, por sus implicancias técnicas y por la sensibilidad del tema, se responderá oportunamente mediante un comunicado oficial por parte del Ministerio de Economía. En segundo lugar, como usted sabe, el procedimiento de la reforma del Código Penal implica un procedimiento que es la constitución de una comisión, esta comisión eleva a consideración, esta comisión está integrada por juristas de distintas procedencias, orígenes, inclusive con perfiles ideológicos absolutamente distintos. Se genera un documento que es precisamente el consenso desde el punto de vista de la reforma, va al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo envía al Congreso y el Congreso establece sus mecanismos de audiencias públicas correspondientes para el tratamiento. Efectivamente, no está incorporado el tema del aborto dentro de la reforma del Código Penal. Y obviamente esto es una cuestión que tiene que ver con la conciencia de cada uno. Por ejemplo, mi posición es muy clara respecto a que no comparto el tema de la inclusión del aborto, pero eso es un tema que no está incluido en esta reforma del Código Penal y obviamente también hay que ver la posición final de todos los que participan en el debate en el ámbito del Congreso. Buen día, Ministro. Gabriel Eiris, Agencia Nacional de Noticias Telam. Usted recién hacía referencia a las proyecciones de las usinas opositoras y en este sentido a partir de la divulgación, de la publicación del nuevo índice de precios al consumidor, periodistas, economistas, privados que de alguna manera responden quizás a los intereses de estas usinas, han hecho proyecciones inflacionarias que van en el orden del 30 al 50 por ciento. Calculo que a partir de una multiplicación muy simple que era tomar el índice de enero y multiplicarlo por 12. Preguntarle qué piensa de esta metodología y qué impacto puede llegar a tener en las próximas paritarias y si me permite una segunda pregunta, también ha trascendido que una vez implementado definitivamente y en marcha el programa de Precios Cuidados, el gobierno se va a sentar a analizar quitas en los subsidios. Bueno, preguntarle si esto es así. Gracias. Bueno, respecto al tema de lo que yo siempre denomino agentes encubiertos de las usinas opositoras, siempre digo exactamente lo mismo, los economistas no son neutros, no son profesionales que opinan simplemente porque se les ocurre una opinión, sino porque tienen una ideología determinada, porque responden a grupos económicos determinados o a grupos mediáticos concentrados a partir de un modus operandi desde el punto de vista de acción psicológica, esto lo hacen en forma permanente aquí y en la China. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que aquellos quienes consideren que los economistas emiten una opinión independiente, eso es falso, de falsedad absoluta, emiten una opinión sesgada con el objetivo de generar opinión o cualquier expectativa determinada. En consecuencia, así como entendimos claramente que desde el punto de vista metodológico el índice de precios que ellos elaboran no tienen consistencia metodológica adecuada, también y del mismo modo quiero transmitir que cualquier proyección de esta naturaleza es poco menos que un mamarracho, porque no se puede permanentemente esgrimir orientaciones de estas características, pero afortunadamente, en lo que se nomina su historial, todos los economistas han tenido enormes desaciertos, por lo tanto solamente vale la pena repetir sus desaciertos y exponerlos públicamente, me parece que es absolutamente imprudente establecer proyecciones de esta naturaleza. ¿Cuál es el impacto? Mire, nosotros consideramos que el índice de precios al consumidor refleja una fotografía en un instante determinado de tiempo, las políticas que nosotros pretendemos tienden a ser correctivas, en el sentido de generar un horizonte de previsibilidad, precisamente para establecer un análisis respecto a la cuestión de precios, para lo cual estamos incentivando estrategias de financiamiento para incrementar la inversión y en consecuencia aumentar la oferta de bienes y servicios. En segundo lugar, generar las condiciones para regular la formación de precios internos, principalmente en aquellos sectores de mayor concentración relativa que tienen posición dominante, monopólica o oligopólica. En tercer lugar, administrar adecuadas y eficazmente las expectativas, para lo cual hicimos un sendero a partir de la decisión política de la Presidenta. Primero, estabilidad y previsibilidad en la política cambiaria. Segundo, un correlato desde el punto de vista de la política monetaria estimulando la demanda en pesos mediante los estímulos vía tasa de interés. En tercer lugar, mediante la evolución desde el punto de vista de la política fiscal y a su vez con la política de ingresos. En consecuencia, nosotros creemos que se dan las condiciones para generar perspectivas de crecimiento, de superación del proceso de estrangulamiento de divisas como consecuencia de liquidación de divisas provenientes de un mayor volumen de exportaciones y en virtud de esa superación creciente de restricción de exportaciones, también el influjo creciente de inversiones que naturalmente generarán los mecanismos para expandir la tasa de crecimiento de la economía y vigorizar a partir de esta el empleo. Por lo tanto, lo observamos de un modo rápido en economías regionales y a partir de ahí uno observará claramente los procesos de industrialización creciente y el impacto que ésta va a tener en el desenvolvimiento de la actividad económica. Así que, sinceramente, cuando advertimos esos pronósticos de carácter apocalípticos, finalmente nosotros tenemos un gran compromiso que es trabajar día tras día para defender lo que hemos podido construir y para generar las condiciones que nos permitan expandir la actividad económica. Y esa actividad económica con distribución equitativa del ingreso. Eso es lo que ha hecho inicialmente el Presidente Néstor Kirchner, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ese es el compromiso que tenemos cada uno quienes integramos su equipo. Es un tema... A ver, quiero transmitir claramente lo siguiente para desmitificar la cuestión. El impacto estricto desde el punto de vista de subsidio en gas, energía, etcétera, es poco significativo si uno toma en cuenta los problemas de importación. El déficit energético en la República Argentina es equivalente a 8 mil millones de dólares. Este déficit energético tiene que ver con la importación de un componente energético destinado a mantener el nivel de actividad económica. Por ende, eso tiene un costo diferencial respecto al precio interno. La República Argentina ha tomado como iniciativa en términos de diseño de política económica tener la estructura del costo de energía con un costo medio bajo. ¿Para qué? Para tener un ingreso disponible mayor a los usuarios residenciales y para favorecer a la industria, a los efectos de industrializar y generar empleo y proteger la industria nacional. Muy bien. ¿Qué es lo que ha sucedido en este tiempo? Primero, que la tasa de crecimiento económico ha sido muy vigorosa. En segundo lugar, la tasa de crecimiento energético ha sido más vigorosa aún. Eso implicó tener que importar más. Ese es el mayor costo que tiene Argentina. Por lo tanto, el esfuerzo que va a hacer Argentina en todo este tiempo es lograr el autoabastecimiento energético. ¿Cómo? Primero, a través de lo que ha sido la recuperación estratégica de YPF. Con la recuperación estratégica de YPF, los estímulos estarán dados para mayor inversión, a los efectos de mayor exploración y explotación de gas y petróleo. En tanto y en cuanto tengamos más exploración y explotación de gas y petróleo en forma directa o asociada o con financiamiento de cualquier naturaleza, vamos a sustituir importación de energía. Y a partir de ahí, estamos ahorrando por lo menos la mitad de este componente de déficit energético y a partir de allí, el problema de subsidio al usuario final es de carácter marginal. Por eso, esto es lo que tienen que entender todos los argentinos y también tienen que entender los economistas de la oposición. Finalmente, el problema del subsidio es un problema de ingreso disponible. Si tenemos un mayor componente de subsidio, aumentamos el ingreso disponible y eso puede estimular el consumo y la demanda agregada, que en definitiva constituye un círculo virtuoso para generar más actividad económica y más empleo. Por lo tanto, este es el debate central. Lo que quiero transmitir es que la discusión del subsidio, si el subsidio no, al usuario final, en términos monetarios, es finalmente poco importante. Lo más importante para la Argentina es generar las condiciones, y yo digo esto por lo poco importante porque si bien la magnitud del tema del subsidio es significativo no es porque vaya solamente al usuario final, porque el subsidio también se da en la industria, también se da en componentes asociados al proceso productivo. No es lo mismo el gas que pagan las industrias en la Argentina que el gas que podrían tener con importación a nivel internacional. Entonces lo que quiero transmitir de un modo enfático es que lo que nosotros estamos haciendo es un estímulo permanente para sustituir las importaciones de energía para lograr autoabastecimiento energético y logrando autoabastecimiento energético, finalmente lo que hacemos es vigorizar el incremento de la actividad económica y la producción local y la industria local para sostener más expansión en el empleo y a su vez mejores salarios, y con mejores salarios mejores ingresos. Entonces este es el debate principal de la República Argentina y el cual estamos planteando. Y a su vez hay un problema con el componente de subsidio, no todos tienen el mismo monto o componente. El área metropolitana tiene un componente mayor en gas, en energía que otras áreas del país. Por ejemplo, en energía eléctrica uno tiene precios diferenciales en Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy o Chubut, respecto al área metropolitana. Un primer círculo de análisis tiene que ver con el diferencial que existe entre la energía que se paga por parte del consumidor final aquí y en el resto del país. Ese es el primer análisis. Y el segundo análisis es efectivamente cómo afecta la composición del costo medio. Por eso Argentina también está trabajando, por instrucción de la Presidenta, en muchas inversiones para financiar energía hidroeléctrica o para energía atómica. ¿Por qué? Porque tiene alto costo de inversión pero bajo costo de provisión de energía. Y eso permitirá sostener un modelo de costo medio de energía que es más bajo y más competitivo que el resto de los países de la Argentina y del mundo. En este sentido, para los que componen la usina opositora, el modelo es Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un costo energético en materia de gas de 11 dólares por millón de BTU, y ahora está en torno a 2,5 millones de dólares por millón de BTU. ¿Por qué? Porque hizo una gran inversión en Shell Gas y eso ha generado una autonomía en su capacidad de autoabastecimiento. Y obviamente eso hace a la industria más competitiva con mayor desarrollo tecnológico. Entonces, en definitiva, se trata de lograr un modelo más autónomo con mejor capacidad de asignación de recursos. Muchas gracias.